Niños, les quiero presentar a Alberto. ¡Oh my gosh! ¡Otro desayuno más! ¡Aló, Michael! ¿Tenés para un desayuno más? ¡Sí! ¡Sí! ¡O sea, está ahí de thriller! Sobrado cariño. Todos los días calentamos 1.700.000 colaciones para el programa de alimentación escolar. Y con Albertito, ¿cuánto sería ese bolser? 1.700.000... 1.700.000... ¡Gabo! 1.700.000 una colación. ¡Grande, Michael! 1.700.000 colaciones son parezquera cantidad. ¡Usa la cuchillo! ¡Más desayuno, chiquillos! 1.700.000 colaciones son parezquera cantidad.